¿Quién viene aquí? ¿Quién viene aquí? Hola, hola, señorita Rosy. ¿Qué tal? ¿Cansada? ¿Y cómo sabías que ella venía? ¿Cómo sabías que ella venía? ¿Qué? Tiene buen instinto. Ah, que me dieron ray en ese carro. Sí, pedí ray porque mira, ni modo. Así toca a veces, ¿no? Sí, así toca a veces. Ajá. ¿Quién viene aquí? Ajá. ¿De verdad acaba de venir de la escuela? Sí, de verdad. Nos ha preguntado cómo dice el camarón. ¿Ah? Que esto va a ser nuevo en este momento y ni todo lo que está sucediendo. Nos mandan a visitar allá. Allí abajo, vamos. Allí abajo, vamos. Nos mandan a visitar. A visitar, a visitar. Ahorita, 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 ahorita me dieron ray. Ahorita no pasa nada. Ustedes no saben nada. No saben que me han dado ray ni nada. Ahorita es un secreto. Ajá. Vaya. ¿Es un secreto? Sí, así es. Así es que. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Con permiso. Gracias. Gracias. Ya vamos a venir a molestarlos. Bien, salen ray, va. Bien, va. Sí, bien, salen ray. Onde digamos, cuando uno diga ray, siempre dice, ¿crees que me da ray? Ajá. ¿Qué sale? Sí. Cabal, pues sí, menos mal. Hola, bien. ¿Cómo está, don Ror? Bien, gracias. Muy bien. Sí. Aquí me mandan a que los venga a ver otra vez. Qué bueno, entonces. Qué bueno. Sí. ¿Me da permiso de entrar a su casa? Sí. Vale. Gracias. Comper, gracias. Qué amable. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Siempre sonriente ustedes. Siempre feliz. Eso es lo bueno. Siempre. Qué bien. Ajá. ¿Y don Douglas qué está haciendo? ¿Está jugando, don Douglas? Sí. Vale. No, si el día estaba mojando chibola ahí. Ah, ¿de verdad? Vale. Y hoy tienen una maca. Ah, qué galán. Vamos a ver. Alguien que no vio el video anterior me mandó a que vea la cama de Roberto para ver si ya le habían comprado colchón. Pero no va. Todavía no va. Todavía duerme con resortitos ahí, ¿verdad? Sí. Y todavía está quebrada la patita de la cama. Sí. ¿Quieres ver? Ah, enderezalo, enderezalo. Puede. Ajá. Ahí la endereza. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, señorita Rosy. ¿Puede salirse ahora? Solo medio se toca. Ups. Se fue. Ay. Ajá. ¿Está quebrada? Sí. ¿Sigue quebrada? Ajá. Vale. No se ha podido soldar ya no, ¿verdad? No, ya no. ¿Ya no tienes remedio? No, ya no. No hay solución. Sí. Vamos a ver. ¿Y usted no sigue durmiendo, señorita? Aquí. Aquí sigue durmiendo. Aquí sigue durmiendo. Aquí sigue durmiendo. Rosy sin colchoncito también, solo con pura cobijita. Duele el lomo estar durmiendo así. Duele el lomo. Sí, duele. Sí, duele. También a usted le duele. Yo me levanto para irme para la escuela y me voy a bañar. Me duele. Le duele. Yo me voy para la escuela también donde me levanto y gran dolor. Gran dolor. Qué barbaridad, señorita Rosy. Pero usted no duerme solita, ¿verdad? En la misma cama duerme, Sarita. Sí, aquí duerme la tos. Aquí duerme la tos. Sí. Bueno, aquí duerme Sarita todavía. Aquí en esta camita que ya está bien, viejita. Vean. Vean cómo está. Ya está bien oxidada. Ya el tiempo de vida útil, como que ya lo dio. Aquí es la camita para dos personas, para Rosy y su hermanita Sarita, que ya tiene como... ¿Cuántos años? ¿Quién se tiene o 16? ¿Quién se tiene? ¿Quién se tiene? ¡Hola, mi bella deisita! Preciosa. ¿Cómo está, princesa? Bien. Bien. Miren. Ahí me dijeron que iba a venir a alguien a verlos. ¿Será que ya vino? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Nos acompaña a ver si ya vinieron a verlos a ustedes, por favor. Iba a venir a una visita, entonces. ¿Quieres que me acompañen, por favor? Vamos a ver si ya vino a la visita. ¿Ah? Vamos a ver la visita. Vamos a ver la visita. ¡Ay, qué calor! ¡Qué calor! ¿Qué calor? ¿Qué calor? ¿Qué calor? Ay, loco. O sea, él estaba jugando a la bicicleta, él me la prestó. ¿De verdad? Sí. ¿Usted se la presta? Sí. ¿De vez en cuando la comparte? Sí. Todas las veces se la presta. Ah, qué bien. ¡Ajá! ¡Don Douglas! Ajá. Vamos a ver si ya vino a la visita que iba a venir. ¿Don David? ¿Nos acompañan? Porfis. A ver si ya vino a la visita que iba a venir para aquí, para estos niños. Dijeron que ha venido a la visita en camino. Vamos a ver... Vamos a ver... Por aquí... Por aquí, por acá... Por aquí no hay nada. Por aquí, por acá... Por aquí, por acá... Ah, ¿qué dijo? Sí. Ya voy a ir por la cama. Está bonita la cama. Me gusta. Sí. O sea, quedémonos, quedémonos, quedémonos. ¿Qué? ¿Va? Es cierto, mejor. Quedémonos aquí abajo, lo abran el falso para que puedan entrar. Pero no se puede. ¿Por qué? Está la milpa. Ay, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Por allá. Por allá. Vaya, ni modo. Porque ya nació la milpa. Ya nació la milpa. ¿Ah? Sí, podemos volar las palinas. Pero ya nació la milpa, dicen que la van a patear. Mejor no, entonces no. Vámonos por allá. Vénganse, vénganse. De todos modos, aquí está recto. Sí. De todos modos, está fuerte. Vénganse, músculo, músculo. Sí, sí, sí. ¡Ah, cosa seria! Puchin, hombre. Yo bromeando estaba, pero era cierto. Qué barbaridad. Ah, Don Baby, ¿cómo ha hecho usted? Ah, ya ves. ¿Ejercicio? Ah, trabajando, trabajando. Puro músculo, trabajando, trabajando, trabajando. Bueno, partémonos para que pase la visita que viene ahí. Hola. Hola, mi amor. Mi amor. Ya me van pasando. La visita. La visita, doble visita. ¿Qué le parece a doble visita? Bien. ¿Ah? Sí. Mira, es un camarote. ¿Quién va a dormir arriba y quién abajo? Yo arriba, yo arriba. Los dos arriba. Yo arriba. Nosotros le vamos a conceder a Don Roberto, porque como, este, él es varoncito, él le hace más fácil entrar subiendo y bajando. Ay, yo. ¿Verdad? Y usted como es niña. ¿Qué le parece? ¿Ah? Vale, vale. ¿Le parece? Sí. Sí. ¿Le parece? Sí. A mí también. ¿A usted le parece? Vale, porque Rosy va a dormir abajo. A mí arriba. Arriba de mi Roberto. Arriba yo también. Usted no puede caer de arriba. Usted no mata si nos cae de arriba. No. ¿Está contenta niña Rosa? Sí. Sí. Solo va quedando la camita de su hermanita Sarita, vea. Porque ahora ya van a dormir separadas. Al menos va a dormir Sarita ya sola en la camita toda viejita. Sí. ¿Verdad? Y usted va a dormir feliz arriba, en segundo nivel. Ajá, en segundo nivel. Y abajo. En las alturas para dormir. Ajá. ¿Va a soñar alto, don Robert? Sí. ¿Verdad? ¿Verdad abajo? ¿Verdad abajo? Sí. Ajá, abajo. Yo conchón. ¡De verdad! ¡Qué bien! Ajá. ¿Entre los dos? ¿Con fuerte, va? Ah, sí. Ajá, sí. ¿Cómo es su nombre? Don Francisco. Don Juan Francisco. ¿Usted es el hermano mayor, mayor, mayor de todos? Sí, sí. Ah, vaya. Qué bueno. ¿Cuántos años tiene? 17. 17 añitos. Ay, está jovencito. Después de usted, Sarita. Ahora, de arriba. La menor. La menor. La que me sigue. La que le sigue a usted. Después sigue a Roberto. Ah, ya. Bueno. Ahí está. Parte del camarote. Esta es la puerta, la parte de... De abajo. De abajo. Ah, ok. Vale. ¿Qué le parece la visita que le viene? Ah, una sorpresa. ¿Sorpresa, pues? Menos mal que las sorpresas que hay siempre son buenas. Sí, esas son buenas. Sí. Sí. Sí, una sorpresa. Ya estaban ahí disputando de quién dormía arriba, quién dormía abajo. Ajá. Para abajo, para abajo, hasta abajo. Para abajo, ¿eh? No, para abajo. Qué tal, ¿cómo está? Bien. ¿Son bonitas esta visita? Sí. Ah, vaya. Son bonitas. Ah, bueno. Sí, son de sorpresa. De sorpresa. ¿Sorpresa agradable? Sí. Sorpresa agradable. Bueno, vamos a ir a ver. Un palo de limón, por eso tiene espinas. Con cuidado ahí, que ahí está bajito, está bajito. Cuidado. Por aquí. Si nos hacen el favor, porque a estos niños creo que les va a costar un poquito. Entonces, por ahí. Sí. No, si gusta, me ayuda, que la camita no va a costar quitarla, porque está toda quebradita, ya. Está bien. Vale. Ajá, niña Rosy. Don Robert, vaya a ver que quiten su camita. ¿Dónde está? Por favor, para. Ajá. Qué rico va a dormir hoy. Qué rico va a dormir hoy. Va a dormir bien rico hoy. Uy, cuidado para mí. Esa es la parte de arriba, la que traen, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Va a desmontar la camita, se le acabó la vida útil. ¡Daisita! Está contenta usted. Está feliz. Queda tener camita, Roberto y Rosy. Sí. Sí. Ajá, señorita. ¿Se esperó esta sorpresa para hoy? No. 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 Se la caló porque existen los camarotes, fíjese. Sí, 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 sí. Son bonitas, ¿eh? ¿Es que son bonitas? Aquí se le mete a otra. Aquí se le mete la otra. Miren, ahí trae las patitas para meter la otra. Y se la pone encima. Yo voy a dormir abajo. Esta es la suya, mire. Está bonita. Está bonita, ¿eh? Sí. Va a dormir feliz. Va a dormir feliz de la vida. Y no le puedo dar un día a ella y un día a yo. Ajá. Porque a ella también le duele estoy aquí. También le duele allí. Ahí dormimos puñados ahí. Sí, a puñados. Sí, a puñados. Miren, Sarita. Su hermanita es bien bondadosa. Ya la vi, fíjese. Adivinen, ¿qué me está diciendo? Como ella va a dormir abajo en el camarote, va. Ella va a dormir abajo y robera arriba. Usted me está diciendo que se va a tornar un día con usted. Que como usted también le duele la espalda, que le va a dar donde dormir un día a usted, dice que un día va a dormir ella. ¿Le parece el trato? Sí. Pero un día yo, un día ella. Ajá. Así dice que van a hacer. Sí, vamos a ver. Se van a tornar. Sí, ya dijo. ¿De ella salió? Sí, yo lo prometo. Ajá. Yo lo prometo que sí. Ajá. Si lo prometes que lo va a cumplir, ¿vea? Sí. Lo tiene que cumplir.